Existe el colectivo Esto es Histeria Colectiva, el programa donde Fernando Santamaría y el lector Abraham se sientan alrededor del círculo de invocación para abrir la caja de Pandora y volarse la tapa de los sesos platicando sobre ficción, magia, ocultismo, casos supernaturales, literatura y todo lo que tenga que ver con la cultura del horror buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que se encuentren, a lo que se encuentren muchas, muchas gracias por dejarnos entrar a su casa para llevar todo el terror a sus oídos Así es Pues nada, cuídense mucho, quédense en casa, cuidado con el semáforo sandía, verde por fuera, rojo por dentro lávense sus manitas, lávense sus garritas, vacúnense, cuídense mucho, cuiden a otros y esperemos que estén muy bien Si son trabajadores esenciales, muchas, muchas gracias por mantener el mundo girando porque sí, amigos, los trabajadores esenciales siguen operando, aunque todos estemos en las calles los frentes médicos, los frentes en los laboratorios, las personas que hacen posible que lleguen los paquetitos a sus casas para que ustedes no se arriesguen, son trabajadores esenciales, hoy y siempre entonces, bueno, muchas gracias por mantener esta barbarie que no nos agarremos a palos Todavía Todavía Aún Yo soy Fernando Santamaría y pues les doy la bienvenida al piso 666 de Evil Inc, Corporación Malito y Asociados Pues desde aquí transmitimos la noche perpetua hasta sus hogares A mi derecha tengo al hombre, el mito, la leyenda Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días, en dondequiera que estén, en el momento en el que nos estén escuchando Aquí estamos en otra emisión más de Histeria Colectiva Si fuéramos papás, haríamos el chiste de emicción y nos reiríamos Sí, dijo emicción Hoy dijo emicción Saludos a mi papá que merece ese chiste y que seguro nos está viendo Hola Eh, doctor, ¿qué hay hoy en la caja de Pandora? Hoy en la caja de Pandora tenemos condensadores de fluidos, turbantes, mentalismo ¿Más turbantes? Más turbantes de que nunca Y al increíble Frabato el Mago ¿Quién, doctor? Frabato el Mago, que es un mago genial Mejor conocido en el mundo mortal como Franz Bardon Disculpen este chiste de la música de Frabato Es viejo Es viejo local Desde que estábamos en psicofonías hubo una pequeña cápsula basada en el relato de Frabato el Mago Saludos a Erick y Nina Saludos allá Son artífices de este tema también Y pues hubo un momento en el que la cancioncita llegó para quedarse Entonces no podemos aquí, Fer y yo, comenzar a hablar de Franz Bardon sin acordarnos del tema musical de Frabato el Mago Es más, agradezcan que en la cortinilla no está sonando Frabato el Mago porque si pudiera lo haría Bueno, bueno, pero comencemos, ¿no? En Cangrejos es Frabato el Mago Pues bueno, es un mago ¿Prieto? En aprietos, como nos gusta luego hablar de ellos No, bueno Pero es que es el verdadero mago prieto en aprietos Híjole, si a pocos les ha ido más difícil que a él Y vaya, que hemos visto casos interesantes Este señor pues le tocó la diversión de vivir en la Alemania nazi Uy, sí, divertidísimo Sí, divertidísimo Esto es bueno, es un ocultista Mago Practicante de, pues, ahora sí que disciplinas esotéricas Maestro, publicó varios libros Eh, que mucha gente no entiende Entendemos Entendemos Ok, bueno, se incluye aquí Fer Sí, la neta O sea, tiene lo suyito Ya iremos hablando de eso Pero... Y bueno, pues, este Le tocó vivir en plena Segunda Guerra Mundial Que fue un periodo muy difícil Para los practicantes de las ciencias esotéricas En general Y bueno, el asunto con Bardon Es que Yo juraba que había sido Y luego mencioné otros programas Que, pues, por la onda mágica Y por la onda de Eh... Por la onda de negarse a cooperar con el régimen Perdón Y que había sido homosexual Pero ya me desmintió aquí el doctor Que no lo era No O sea, era judío Y pues también, por supuesto Que era lo suficiente Para mandarte un campo de concentración Pero el asunto es que Frabato el Mago es un apodo Que él se da a través de una novelización Justo de todas estas peripecias Peripecias que vive Durante la Alemania de la guerra, ¿no? Entonces A través de esa ficcionalización Y creo que en muchos sentidos Catarsis que hace en su novela No es la novela mejor traducida Y me parece ser que tampoco es la novela mejor escrita Pero te da una dimensión de la vida O sea, ahora sí que era un ejercicio de él De puta, tengo que sacarlo de alguna forma Voy a novelizarlo Y pues voy a hacerme un personaje De hecho, su personaje Porque él también tenía Vaya Hizo muchas cosas Y entre ellas Estuvo trabajando como mago de escenario Vaya Hacía trucos de mentalismo En un teatro El nombre que usó Era Frabato Frabato de hecho Es una Es un juego de Abreviación de letras Basadas en su nombre Franz Fra Bardon Va Y Teo Deriva del nombre Del pueblo en el que creció Por eso se llamaba Frabato Entonces Él de una manera nada Pues original Vamos a decirlo así Y luego Novelizó En unos pequeños cuentos Sus peripecias Enfrentándose A logias oscuras De magos ceremoniales Con rayos mortales Sí Condensadores de fluidos letales Te juro que cuando empezó el programa Yo escuché Condensador de flujo En mi cabeza Fue como No, ese es de volver a futuro Está menos divertido Lo de fluidos Sí, bueno Es que depende Qué tipo de fluidos Fer Es que eso Ibas entre Alistair Crowley Y sus pastelitos de luz Y Bardon Y sus condensadores de fluidos Y los caotas cargando sigilos Yo ya no sé qué pensar Oh, sí O luego los que Ay, se me fue el nombre De este Wilhelm Reich Con el orgón Ah Ese es otro mago prieto En aprieto Ya tenemos candidato Para la siguiente sesión Tenemos varios Pero a ver Consideremos primero que Bardon nace a principios Del siglo XX Diciembre de 1909 Eh Algo que llaman Sus discípulos Y su hijo Vino hacia La luz O hacia la iluminación Lo que sea que eso Signifique en 1923 Como eso a los 14 años Oh, sí Es todo un chisme Lo que pasa Ajá Eh Pues desde muy joven Porque así se usaba A principios del siglo XX Chicos Aprecien Su primaria Y su secundaria Ok Porque si hubieras crecido En principios del siglo XX Te habrían mandado A trabajar a la fábrica Entonces El papá de Franz Era Pues bueno Era una persona Que se dedicaba A todos estos temas De la industria textil Era Teósofo Había conocido A varios de los autores De la teosofía Recordemos Europa Finales del siglo XX Estaba rodeado De teosofía De ondas tipo OTO Y diferentes órdenes Esotéricas Entonces Ya había mucho interés En estos temas El papá de Bardon Andaba en esas ondas Pero pues el niño Bardon Llega al mundo Y este Pues ya que cumplió Una edad El papá lo mandó A trabajar a la fábrica De textiles Así literal Y estando en la fábrica Bardon Dice que recibió Una iluminación espiritual ¿Explica en algún momento? Pues dice que de repente Se abrió el cielo Y recibió una Influencia divina Brutal Totalmente místico Y a partir de ahí Él Bueno De nuevo Vamos a decir lo que él decía Él podía leer El futuro de las personas Con solo verlos Y podía sanar Tocando a las personas O sea una pachita De su tiempo Sí, sí, sí Prácticamente O sea vaya Pero Pues el chavo De 14 años Comienza a tener Unas habilidades Psíquicas Extraordinarias Digámoslo de ese modo Y el papá Que pues ya sabía De estas cosas Dice Ay hijo Yo sé de estas cosas Yo te voy a ayudar Y entonces Pues lo comienza a introducir Introducir A todo tipo De grupos esotéricos Y pues este Digo Ya que andamos Bueno con las demicciones No Pero eso estuvo Muy forzado Ajá Entonces el punto está De que bueno Comienza ya a entrar En contacto con diferentes Ocultistas Tal vez hubieras hecho Penetrar Bueno Ok Esto de ingresar A los antiguos misterios Siempre tiene muchos chistes El punto está De que comienza a entrar A diferentes órdenes esotéricas Sabemos que fue parte De la teosofía Eso seguro No Me queda clarísimo O sea sobre todo Por esta onda de Y de repente me iluminaron Es totalmente Blavatsky O bueno teosofía Sí bueno Me está usando términos Que para explicar Lo que le pasó De acuerdo Y es interesante Porque Vardon Aunque sabía de los conceptos Nunca fue parte activa Así Fan de hueso colorado Él como que Asimiló lo que pudo Y luego les dijo Saben me dan hueva Entonces cuando La teosofía Bueno bueno Balavatsky Ya tuvimos su episodio Este Le continuaron Ahí tratando de mantener Funcionando el changarro Ani Besant Y Y este otro señor Que se me va a decir Su nombre Y bueno Toda la idea Era proyectar a este Krishnamurti Como el maestro De león Hay bardon Pintor línea Rápidamente ¿Qué es el león doctor? El león es la era Es literalmente El momento del cambio De épocas Si lo quieren comparar Con algo que está más En nuestro contexto cultural Esto es Este de braille De la era de acuario Si Lleva como 100 años Los teosofos Ya traían este de braille Desde finales del siglo XX Para que se den una idea O sea Y miren Astrológicamente hablando Todavía le cuelga Para que comience La era de acuario O sea Técnicamente sería Cuando el equinoccio De primavera Coincidiera con el grado De acuario Y eso va a tardar Todavía otros 200 300 años Ah la madre Pensé que estábamos Como unos 100 años Por favor Shit O sea Así de adelantados Están estos huellos O sea Es como si te invitaran A la fiesta Del cumpleaños De tu amigo Oye yo cumplo el 11 Viene a mi fiesta Y ahí estás desde el 8 Oye Ya llegué a tu fiesta Ay pero que ya sea Si exacto Pero se te dijo Que era el 11 Si Ok Bueno Franz Bardon Un joven De 14 15 años En aquel entonces Este pinta su línea Y dice Mira me convencen Sus de brailles Y entonces él comienza A trabajar por su Por su cuenta O sea vaya De que leyó libros Y de que recibió influencia Si Pero Él lo convierte A un sistema De magia Muy original Y muy de él Que en cierto sentido Él lo compara Con el hermetismo Y de nuevo El hermetismo Es otro monstruo Pero porque lo compara Con el hermetismo Yo nunca acabé De entender eso Pues porque Las ciencias herméticas Estaban asociadas Con la magia En la antigüedad O sea Ah ok Era una cuestión Más de título Hermético Cerrado Oculto Conocimiento Es como el Kivalion Que se autonombra Un libro de hermetismo Que no lo es Pero pertenece precisamente A la misma época Curiosamente O sea El Kivalion Es de los veintes De los veintes Entonces bueno El punto está Y también deriva De ideas teósofos El punto es Que este Bardon Entonces comienza A desarrollar Un sistema de magia Por su cuenta Muy joven Y a dar consulta Y práctica Como sanador Es interesante Porque uno diría Bueno oye Pero pues está joven No Pues el tipo Te tocaba Y te sanaba A la Jesús Crispis O sea No os cuento Hay una anécdota Muy interesante Él estaba paseándose Por el centro de Europa Visitando gente Y conociendo Esoteristas O sea De nuevo Él no No era un ermitaño Él trataba de conocer grupos Además pues Si se dedicó al mentalismo De este concepto Del tour Y de las conexiones Lo entendía bastante bien Sí Entonces este Visita este médico En la campaña francesa Y la hija del doctor Había nacido Con un defecto En la pierna Que la había dejado Paralítica de esa pierna Tenía que caminar Apoyándose en un bastón La historia va De que Bardon La tocó Y la sanó Y digo La hija de un doctor Sí Que dices Que bueno Es que Ahorita que mencioné Pachita Me reí tantito Porque he estado Estamos preparando algo Sobre Pachita Y Jacobo Grimberg Y también Leyendas legendarias Sacó un programa Que me pareció Bastante bien documentado Y el asunto Con todas estas Curaciones milagrosas Y que me digas Ahorita que Bardon Se desarrolló Como mentalista De escenario Sí Me pone a pensar Que dices A ver Dónde están los hilos ¿No? Pues parece que No había hilos De nuevo Esto nos está llegando De los discípulos Que escribieron su historia Entonces Podemos hablar De los evangelios También si quieren Para comparar Pero bueno El punto es Este es mi punto Llega a ese grado De Si decides creerle Al discípulo Que platicó Con el hijo De Bardon Que su hijo También fue su discípulo Si decides creer Pasó esto Pero bueno Entonces El punto está Que Bardon A partir de los 20 Bueno Sana a esta persona Y el médico Queda muy agradecido Con él Y le ofrece Que puede usar Su casa de campo Cuantas veces quiera Sin costo ¿No? O sea Literalmente Aquí están las llaves Úsela O sea Vaya Porque tampoco fue Sana a mi hija O sea Pero él así de buena onda Lo sanó ¿No? Que chingón Que chingón señor Estoy agradecido Digo Mi hija ya puede caminar Pues eso siempre es chido ¿No? No y además En una época Donde alguien Con esas dolencias No tenía tratamiento Y su vida iba a ser Extremadamente precaria Digo Si ahora todavía Hay muchísimas complicaciones En ese momento Más Te puede morir De una herida Todavía Entonces Entonces En este periodo Él comienza Una carrera Como mago De escenario Se hacía llamar Frabato Lo cual es divertido Porque luego Hizo sus historias De Frabato el mago Esto es más o menos En los 30's Hay que entender Que era una época Complicada En Europa central Ya había pasado La primera guerra mundial Estaban en esta época De la república De Weckman En este No sé si lo pronuncio Bien discúlpenme En este Alemania Que fue un periodo De pues Se puede decir Que de mucha decadencia O sea No Y es que acaba de pasar Algo que se conoció Como el concierto De Europa El concierto De las naciones Porque cuando Otobo en Bismarck Alemania otra vez Que extraño Y Los lleva hacia Una guerra europea Se reconfigura Toda la geografía Digo No cae en ese momento Todavía el imperio otomano Cada vez pues Ni ha entrado el siglo XX Pero entendamos Que esos viejos imperios España Inglaterra Turquía Bueno imperio turco otomano Este El imperio austrohúngaro Porque de hecho Todavía había trazas Del imperio Si no me equivoco Este Bardon formalmente Nace todavía Cuando existe El imperio austrohúngaro Este Que ya luego conocimos Como todas estas naciones De los Balcanes O sea Se hace un desmadre Un despepite económico Y pues lleva mucha miseria A principios del siglo XX Si hubo una crisis económica Muy profunda Además El punto es Por ejemplo Bardon Nació en lo que se considera La república checa Checoslovaquia Pero Según Alemania Era parte de ellos O sea Estamos en esa época De que los mapas No estaban bien definidos Y que todo dependía Quien estaba a cargo Bueno Rusia todavía Se sigue peleando Crimea Bueno Ese es el punto Estamos hablando De esos lugares Con memoria larga Y Y bueno Fue una época De mucha Se dice decadencia En el sentido De que Hubo Un gran avance Artístico Pero si Había mucho Libertinaje Había Clubs nocturnos De alta Así de hasta Altas horas de la noche Pues es cuando surge También toda La pandilla De los bohemios En Francia Así es Los poetas malditos Rimbó Hortol Toda esta corriente Artística Que se conoció Como los vanguardistas Todo lo que implicaba Que son las que Hemos mencionado ahorita Iban hacia adelante Haciendo catarsis De esa decadencia Y que también La de los preparados Para con vos Iba a poner después Pero en ese momento Pues estaba rudo Y entonces bueno El problema que tuvo Alemania En esas épocas En los treintas Fue una devaluación Brutal O sea vaya Nosotros que estamos En México Y en Latinoamérica Conocemos el término De devaluación Vivimos para ello Pero bueno En Alemania Vivieron De las peores devaluaciones De su historia En esos años Y eso favoreció A que subieran Los nazis Porque cuando llega Un güey de bigote Chistoso Con frustraciones Artísticas Y te dice Vamos a hacer Alemania grande De nuevo Lo logra Pues güey Estás en la miseria Un líder carismático Que te promete eso Pues vale un voto Sí sobre todo Porque Alemania Había tenido Grandes épocas Entonces este Sí añoraban Esa época En la que todo el mundo Les rendía Pleitecía Hablamos de la república De Weimar y de Otto Pero luego Aquí estamos Habiendo un poco La primera guerra mundial Que justo después de eso Es cuando Hitler dice Oye podemos hacerlo Bien de nuevo Sí y vaya Un día tenemos Que hacer un programa De cómo los nazis Hicieron del poder Porque es muy interesante O sea En realidad No parecían tan mal A sus ideas O sea En defensa De los pobres alemanes Que votaron por Hitler Pensaban Que el tipo Los iba a ayudar Y que los iba a salvar Y si se la creyeron Si le compraron el rollo El asunto Que Hitler nunca dijo Cómo Pequeñas Pequeñas pérdidas Detalles De algunas garantías Individuales Que quizás No van a extrañar Pero El punto es En ese periodo O sea Estamos hablando De que Fravato comienza Su carrera artística Como mago En los 30 Entre Más o menos 1930 A los 21 años de edad Muy joven Y pues anda dando El rol como 10 años O sea Hasta los 31 años Esto estamos hablando En 1940 Hitler comienza A gobernar Alemania En el 33 O sea Ya comienzan Los problemas Pero todavía muy leves O sea La segunda guerra mundial Está ya hasta más adelante Y recordemos Cómo sube al poder O sea Se le vota así Pero después de que Hay un incendio Y un ataque A la cancillería alemana Pero todo parece ser indicado Que fue provocada Por ellos mismos Por supuesto Entonces Oh Estamos en crisis Alguien con poder Debería subir Cómo es posible Que permitan Porque le echó la culpa A los comunistas Si recuerdo bien A narco comunistas Que si existían Y este Pero pues Él exageró un poquito Para que pareciera Una verdadera catástrofe Yo sé Yo sé que esta historia Parece que ya pasó Y yo sé que la historia Tiende a repetirse El Capitolio Sí Casi casi Pero bueno El punto es Hitler comienza A crecer en poder Bardon ya tenía Una carrera prolífica Como mago de escenario Es interesante hablar un poquito De lo que él hacía Porque dices Ok pero que sacaba sombreros De chisteras O que hacía Conejos de chisteras Sí conejos de chisteras Que hiciste sombreros de chisteras Bueno Eso sería también más interesante O sea Yo si iría a ver un mago Que sacara sombreros Pero bueno Que me aviente uno Pero el punto es Este Bardon lo que hacía es esto Él subía al escenario Se echaba un sermoncito Así como de cura de misa De los poderes de la mente De lo que podía ser uno Con la capacidad mental De Que pasaría Si un hombre Desarrollara el 100% De su capacidad mental Morgan Freeman Asintiendo Sí Y entonces este Luego hacía Experimentos De lo que se le llama Mentalismo Porque es importante Entender esto Porque bueno No hacía trucos De prestidigitación El señor realmente Te leía Entonces pedía Algún objeto del público Se lo ponía aquí En la frente Obviamente ponía Los ojos en blanco Porque es parte del show Y te decía Usted Usted viene De una tierra lejana Y bueno Le leía ¿Cómo lo supos? Así es Le leía Le decía Porque me acaba De entregar su pasaporte Porque huele a curry Pero bueno El punto está de que Bardon leía a las personas Y dicen que era impresionante O sea que te podía Ver a ver Los chones etéricos Y decirte En qué reencarnación Ni ibas Lo cual pues Impresionaba a todos Claro Y en principio El mentalismo Porque todavía Se sigue practicando Como un show Parte mucho De observación De poder leer Los gestos De las personas Las emociones Un poco de ciencia Bastante intuición Porque al final Sí es como tirarle Y ya lo hemos platicado Por ejemplo Con el tarot Pasan cosas raras No voy a decir Porque además Ni siquiera es científico O sea la intuición No podemos medirla Pasan cosas raras Cuando lees el tarot Entonces yo me imagino Que para alguien Que practica con seriedad El mentalismo A partir de la lectura De la persona Han de pasar cosas raras Oh sí Y luego Hacía experimentos De hipnotismo Que en aquel entonces Se le llama magnetismo Era el nombre Antiguo que tenía Estaba tan de moda El magnetismo Se intoxicó tanta gente En nombre del magnetismo Oh sí Entonces Bardon Obviamente Algún este voluntario Le hacía Pauses magnéticos Y pues ya saben El truco de que Como tabla De que se podían Sentar en él De que Cosas así Fuerza sobrehumana Pero el punto está De que bueno Bardon nunca fue un mago Así de grandes Este Trucos de ilusionismo Ni de prestidigitación Él realmente usaba Sus talentos mágicos Para convencer Y promover Todo el arte De la Pues del desarrollo De las capacidades mentales Del desarrollo A través de la disciplina Y la concentración O sea El tipo de cosas Que vaya Europa ya conocía La teosofía Ya entendía un poco La idea del yoga Y de esas prácticas O sea No es que las practicaran Pero sabían Que en la India Había locos Que hacían eso Y que lograban Poderes especiales Entonces bueno Eso era El acto De Franz Bardon Eso lo hacía De vez en cuando En la noche Y luego pues ya Simplemente Su práctica del día Era atender gente Porque él de veras Se dedicaba a ayudar Gente en enfermedades No es que iba Y tiran ante Y yo Señor Le puedo quitar Esa cojera No O sea Él tenía un consultorio Tenía una práctica regular Y van a quitar La cojera Exacto Él practicaba mucho Lo que se le llama Espagiria Espagiria es un tipo De alquimia Entonces Él extraía En teoría Los componentes Más puros De las plantas O sea Estamos hablando De una onda espiritual No solo El ingrediente X Sino era Extraía el concepto Del espíritu Y De ese modo Hacía remedios Que ayudaban a la gente A sanar Los alquimistas En la antigüedad Tenían mucho Esa fama Esa reputación Que podían hacer medicinas Que la gente Pues sanaba con ellas Entonces Bardón Apoyado en sus capacidades Y apoyado en la práctica De la espagiria Sanó a mucha gente O al menos Así van los rumores Porque de nuevo Tenemos que creer Lo que cuentan sus discípulos Entonces vamos a decir Que sí Es como Mira un día Existió un güey Llamado Sócrates Que dijo esto Oye Entonces bueno Cuando Bardón Tenía 29 años Estamos hablando Del 38 Pues los nazis Invaden Checoslovaquia Ahora sí Ya comenzó La expansión nazi A punto de la segunda guerra mundial O sea porque Aunque parezca broma Cuando los nazis Comenzaron a invadir Polonia Checoslovaquia Los otros países No sabían Como reaccionar Tardaron un poquito Y lo más probable Es que si Hitler Se hubiera quedado Nada más ahí Igual y no hubieran Armado tanto pedo No Pero cuando vieron Que el señor No tenía llenadera Y que además Este ya estaba Planeando junto Con los italianos Invadir África Y los japoneses Ya también se querían Repartir el pastel En Asia Dijeron Esto tiene que pararse O sea de nuevo No les importaba Checoslovaquia Pero pues ya que vieron Que los señoras No se iban a contentar Con eso Sabían que iba a escalar Y entonces se convirtió En una guerra mundial Pero A Bardón le tocó Vivirla en el peor momento Una guerra europea Hasta que entra a Estados Unidos Bueno Y que Japón no cuenta Una guerra europea Hasta que entra a Estados Unidos Culero Pero bueno El punto es que Bardón le tocó vivir La invasión así Cuando a nadie le importaban Los nazis O sea ese es el punto O sea cuando le tenían miedo Y decían mejor a los molestes Porque igual Y pasan de largo ¿No? Entonces bueno Pues llegan los nazis Invaden Checoslovaquia Imponen su régimen No les dieron chance De nada O sea los pobres Habitantes de ahí Tuvieron que tragarse Todos los abusos Por parte de los nazis Incluso comienzan A incendiar sinagogas Y comienzan a armar Desmadre ¿No? Entonces bueno Esto es Bardón ya De 29, 30 años Y entonces Pasa La anécdota De anécdotas De Bardón Los nazis Lo arrestan Si a ver Todo esto que dice Gerardo Invaden En el 38 Checoslovaquia Ese mismo año Quema la sinagoga Del pueblo de Bardón De Opava Y en 1940 Le toca ir al campo De concentración Por varias razones Ah no Pero esperemos Porque va al campo Por eso Lo arrestan Ajá Porque pues Los nazis sabían Que era un ocultista Que era un mago Que sabía cosas Y obviamente Por su paso Por Europa Fueron reclutando Secuestrando Y matando A los ocultistas Buscando que cooperaran O si se negaban Nos mataban Porque si hay una búsqueda Ya hicimos un programa De eso Habría que hacer Una segunda parte De ocultismo nazi Si había una búsqueda Ruda del gobierno nazi Por hacerse del poder En todas sus formas O copelas o cuello Como decían Le iba a decir Pero se me escapó Entonces bueno El puto es que dice La leyenda Porque esta la contaba Bardón O sea vamos a creerle a Bardón Que sí creo que Totalmente no tendría Por qué mentir Pues está un poco Exagerada la anécdota Pero vamos a decir que sí Ajá Pero qué pasó Entonces bueno De hecho dice Bardón Que lo arrestan Porque uno de sus discípulos Aunque Bardón le ordenó Firmemente Quema todos los apuntes Que te he dado De cabala Y de conocimiento esotérico El discípulo no se animó A quemarlos Entonces Arrestan al discípulo Ven las documentaciones De cabala Y de esoterismo Y dicen A ver a ver a ver ¿Quién es tu maestro? Y entonces arrestan a Bardón Junto con el discípulo Y aquí es donde Es la anécdota simpática Porque pues dicen Que lo llevaron Ante Adolfo Hitler Ni más ni menos El gran Führer Ah no me acuerdo De esa parte Sí lo llevan Ante el Führer O sea a la oficina Del Führer Y bueno Y el Führer le dice Vas a trabajar Para el Tercer Reich Para hacerlo invencible A lo que Bardón dice No Y dice Bardón Que Hitler no estaba acostumbrado A que la gente le dijera Que no Ah ¿Tú crees? Bueno excepto de la escuela De arte de Berlín Sí Yo supongo que la quemó O sea ¿Qué habrá hecho Hitler Con esa escuela? No sé Bueno no sé si la de arte De Berlín Me lo saqué un poco del culo Pero hay que ver eso Yo nunca lo he investigado Y si ustedes saben Póngalo Esa es la clase de venganzas De gente chiquita Que no perdona O sea Justo en la semana Hablaba con Russo A quien le mandamos Un fuerte abrazo Y un saludo Y decía Es que la gente con dinero Y aquí agregaría con poder No le digas esas cosas O sea porque no sabes Lo que pueden hacer ¿No? O sea de Ah ahora no Y jurábamos que Elon Musk Justo alguien le había hecho Seguramente en algún momento De su vida Así el chile Tú no vas a ir al espacio Wey Ah no Pues sí Prácticamente Entonces así se me hace Lo de Hitler Sí Bueno el punto es Dice Que Hitler hizo Tremendo berrinche De Noin 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 Y que rompió cosas Que aventó objetos Vaya que Como fiera Así enjaulada No lo dudaría Y Lo envió a que lo torturaran Entonces estuvo Bajo la amable Mano de las torturadoras nazis Que vaya Para eso sí eran muy buenos Los señores Y los estuvieron Flagelando a Elon Su discípulo Y lo flagelaron Con garfios O sea vaya De estos látigos Que tienen ganchito Sí Sí Dice O sea Bardon decía Que había perdido Sensibilidad en la espalda A consecuencia de eso Antes le quedó la espalda Pues sí Entonces bueno Está el pobre de Bardon Y su discípulo así Más por estilo ¿Crees acaso que estoy En un lecho de flores? Y el discípulo Pues no aguanta El dolor de las torturas Y entonces dice Bardon Que a pesar de que Le había dicho Que no lo hiciera Se voltea Y ve a los torturadores nazis Y les hace Obarajame lo ballero Pase mágico Que Bardon le había dicho Nunca lo uses Y los torturadores Se quedaron paralizados Y les comenzó a dar el La fiaca El telele Y bueno Los guardas Que estaban afuera de la celda Lo mataron a balazos Sí Bueno Porque muchos pases mágicos Pero has probado ¿Has probado el pase mágico De un baño de plomo? Exacto O sea Un poquito de píldoras de plomo Siempre quitan Cualquier hechizo mágico Enviado contra ti Entonces pues Bardon tuvo que ver A su discípulo morir ¿Tú crees que Bardon Se lo hubiera prohibido más Por el hecho de Pues nunca uses esto O Güey Si lo usas Nos van a plomear? Puede ser Bardon tenía un poquito De visión del futuro O sea En cierto sentido De repente Prevenía Cómo iban a acabar las cosas Bueno Pero a ver No hacía falta que Güey Si los paralizas Nos van a plomear No hacía falta La visión del futuro Era sentido común De Bardon El no hagas nada Güey No hagas nada Porque O sea Nos van a matar en el acto Pues sí El punto es Bueno El discípulo se murió a sus pies Lo llevaron entre Hitler Por segunda vez Y Hitler le dijo Muy bien Ahora si va a cooperar Y pues Bardon le dijo No Tú asientes una combinación De varios villanos Sí, sí, sí Oh señor Bob Qué gusto verlo De nuevo Pero bueno El punto es Este Pues no Hitler se mega Enrique Enchiló Y hizo lo único Que podía hacer Mandarle un capo De concentración Que de nuevo Pudo haberlo matado O sea En realidad Si la anécdota Fuera cierta Y le dices que no Al Führer dos veces Pues igual en ese instante Saca la pistola Y te da un balazo En la cabeza Ahora la pregunta También sería Si fue cierto esto ¿Por qué no lo mató? Pensó que Pues igual Y lo iba a ablandar En el campo De concentración Yo pienso que puede O sea Si fue real esto Yo pienso que fue eso De güey Vamos a quebrarlo Hasta que suelte el jugo Y siento que O sea Si la anécdota Podría estar exagerada De güey ¿Por qué a ti te llevarían Ante el Führer? Pienso Un Wadi Un Wadi Un que tal si Si hubieran hecho De Crowley A Crowley Si lo llevaban Ante el Führer Es toda una historia Eso de Y mejor luego La dejamos para otro episodio Sí, la dejamos para otro episodio Pero pienso que No sé Qué tan conocido Hubiera sido De Bardon Porque además Entendamos esto Breve pausa La obra de Bardon Realmente tiene muy poco Que se conoce Se están sacando a bote Pronto como Lo que sea que tengan Los guardianes O sea como Ah güey El hijo tiene esto Vamos a publicarlo Y ni hablemos De traducciones No, de hecho O sea Es muy complicado Encontrarla De hecho Bardon La segunda vez Que lo encerraron Fue por sus libros O sea Él no había publicado nada Él daba clases De una manera privada Y te hacía Tendría sus notas No sé Y te hacía leer cosas Curiosamente te hacía leer Crowley Ahora sí Hablando de Obras que él recomendaba Digo Esto es contemporáneo No me consta Si en ese momento Él daba a Crowley a leer Pero gente que estudió Con él después Les daba leer a Crowley Y les daba leer Siete cartas herméticas Que es un buen libro No sé de quién es Es igual de un europeo Que se autonombro hermético Pero no es mal libro O sea Es como El que iba a leer en serio Vamos a dejarlo en sí Pero mi punto es entonces No sé qué tan conocido Era en la época No soy consciente de ello Pues se hizo de fama Por Bueno Ahora sí que vamos a comenzar A entrar en este terreno Donde ya la anécdota Se vuelve Ficción Bardon 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 Es que todo esto viene Porque entre sus objetos Personales Encontraron los objetos De la logía negra Ya que después de que murió No es tan ficción Al parecer No o sea yo Pensando que son cosas Que si pasan Bardon lo narra Seguro sucedió Pero no sabía que había Evidencia física Entonces parece ser Y de nuevo esto ya son chismes Chismes De los chismes Que algunos de los miembros De esta logía negra Luego formaron parte Del círculo interno De ocultistas De Crowley No 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 De Hitler De Hitler Perdón perdón Es que me quede Con esa historia De Crowley Hitler Pero no O sea que vaya Esoteristas alemanes Eran parte de esta logía Oscura de Praga Y cuando se eleva El nazismo Y comienzan a trabajar Para Hitler Parece que le soltaron El chisme Oh existe un mago Muy poderoso Que se llama Frobot Entonces Ok Es que eso ya me ayuda A mí a conectar los puntos Si fuera eso Tendría entonces Ya sentido Que Bardon Fuera para Ante Hitler Oye estos cabrones Me han hablado de ti ¿Qué pedo? Ojalá O te pandeas Oh señor Bardon Su reputación Lo precede Gran momento Pero bueno El punto es El pobre de Bardon Acaba dando En el campo de concentración De Buchanwald En la ciudad de Leipzig Hasta eso Tuvo un poquito De suerte Bardon Y no lo mandaron A los verdaderos Campos de exterminio Como es Dachau Como es Auschwitz O sea Ay sí Birkenau Que eran sentencias De muerte ¿no? Buchan Perdón Termino Buchanwald tenía el tema De que bueno Cerca había yacimientos De barro Y servían para hacer ladrillos Entonces Industria Literalmente hermano De obra obligatoria Pero pues había una razón Por la cual valía la pena Hacer las cosas Entonces este En vez de estar exterminando gente Porque no sabes dónde ponerlos Cuando siguen llegando los trenes Aquí los ponen en labor forzada A preparar ladrillos Y hacer este tipo de cosas Que servían para la máquina De guerra nazi O sea vaya Había una razón detrás de El lugar no era un campo De verano O sea El que estaba a cargo Del campamento Era un Carnicero Que disfrutaba mucho Colgando a la gente De las muñecas Pero hacia atrás De la espalda Que es una postura medieval Vaya No se le ocurrió a él Y la manera Más este Que usaba para matar gente Cuando ya realmente Alguien le caía mal Digo Que te colgaba Para que te murieras lento Era el escopetazo En la nuca Que también es una técnica De ejecución Así que se realizaba mucho Que vaya Ahí pues se echa Pues ahora sí Que una sentencia De muerte lenta O sea Los nazis realmente Lo olvidaron ahí Lo querían Que se murieran ¿No? Ya para 1945 A los 36 años de edad O sea Él entra al campamento A los 32 O sea Estamos hablando De que se echó Cuatro años de diversión Con los nazis ahí ¿No? Donde lo pusieron a hacer Todo tipo de tareas forzadas Donde le pusieron A pasar la dura ¿No? Y bueno En el 45 Ya este Ya estaba en la lista De los que iban a matar Pero bueno Ya estaban en los últimos años En los últimos momentos La guerra Y lo que ocurrió Fue que Los prisioneros Se enteraron Que los iban a subir A un tren Y los iban a llevar A otro campo De exterminio Todavía más pesado ¿No? Entonces este Se rebelaron Se amotinaron Lograron hacerse Del control del campo Confiando que los alemanes No iban a lograr enviar gente Porque si estaban Recibiendo así Pues de repente Avisos de que Seguían avanzando Los aliados De que ya estaban invadiendo Entonces la jugaron Dijeron Con suerte Los agarramos ocupados Se hicieron del campo Porque habían estado Pues ahora sí que Haciéndose de armas Así muy discretamente Durante varios años Hasta que tuvieron Suficientes como para levantarse Ok Esa no me la sabía Sí Lo agarró O sea Logró hacerse del control Coincidió también Que hubo unos bombardeos Muy fuertes en la zona Y entonces el campamento Quedó dañado Y pues Bardon En la confusión Se brincó la barda Y se fue Ahora Aquí es donde uno Que piensa decir Ay pues si eres tan Bueno Ahora sí que si eres Pez payaso ¿Por qué no me cuentas Un chiste? ¿No? Bueno pues con Bardon Pues si eres un mago Tan poderoso ¿Por qué no haces magia Para escaparte? ¿No? Pues es que no es tan sencillo O sea Al final le cuentas ¿A dónde te escapas? Sí claro O sea Y en la Alemania Así es como Güey A menos que viven Del bosque negro Todo está controlado Verás Por los nazis Exacto O sea ¿Para dónde me voy? ¿No? Y pues todo el mundo Sabía quién era O sea En cierto sentido Pues el problema era Que la gente Sabía quién era No Y pasa lo de siempre Y que vamos a llegar a eso Lo que lo lleva A su triste muerte Pues al final También la gente O sea Lo hablamos porque A nosotros nos gusta Y tenemos conocidos Que les gusta esto de la magia Y el esoterismo Y esas madres Pero la gente Sigue siendo muy reservada Si ahora sigue siendo reservada Y tiene su recelo A pesar de que hay una apertura grande Que en algún momento Ya comentaremos Algunas opiniones Sobre esa apertura En ese momento más Y sobre todo Si sabes que los nazis Tienen una búsqueda También de esa naturaleza Ese güey es brujo O bruja Obviamente no podías O sea Traía todas las de perder En ese sentido Entonces bueno Sale del campo Se esconde Durante los meses De la recuperación Después de que los nazis Fueron vencidos Y regresa a su casa Que obviamente Su familia Pues lo daba por muerto O sea Era una de esas situaciones De pues Es que Cómo lo ayudamos ¿No? Si Afortunadamente Pues dices Bueno Pues ya Fin de la tragedia De Franz Bardon Ya tenemos este Un cuento En el que Acaba feliz Y contento ¿No? Pues más o menos Sí No, no por favor Entonces bueno Bardon se dedica De nuevo Ahora sí publica Sus libros Él publica Tres libros Bueno Publica varios Pero el punto está Que el que La mayoría de la gente Comienza a leer Se llama Iniciación al hermetismo Que de nuevo Es esta idea Del hermetismo Muy idealizado No es directamente La práctica hermética Como se hacía En la antigüedad Que además No tenemos tantas referencias Bueno Pero hay más material O sea Digo Pues más que la alquimia Si hicieras tu tarea Si encuentras Este Diferentes textos herméticos Que si están ¿Me estás reclamando algo? No, no Yo solo digo Que si se pueden conseguir Ah, no sé Entonces este Pero bueno El punto está Que hermetismo Era como una palabra Que rodeaba todo Y que podía decir Mojo Sin decir magia Entonces este Publica Iniciación al hermetismo Luego tiene La práctica De la vocación mágica Que es un buen libro Y luego tiene otro No me acuerdo El nombre exacto De Kabbalah Que le pone Las claves de la Kabbalah La clave hermética De la Kabbalah Algo así Y pues Triste Y continúa Con su práctica De sanación O sea Atendía pacientes Toma discípulos Continúa dando clases Tristemente Bueno Pues Todo el El Aftermath Ahora sí Que lo que ocurrió Después de la Segunda Guerra Mundial Fue esta repartición De los países Entre los poderes Checoslovaquia Se volvió Un país Que pues era Complicado O sea Era de estos Que estaban En medio de Pues Como todos los países De la zona De los Balcanes Entonces No era abiertamente Comunista Checoslovaquia ¿Qué es de los Balcanes? Estoy confundiéndome Con Croacia No, no Eso es Croacia Está en Europa Central Está más arriba Europa Central A un lado de Alemania Sí, cierto Tienes razón La meseta de Bohemia Entonces toda esa zona ¿No? Y Y pues se vuelve un país Que estaba tratando De sobrevivir En medio de la Guerra Fría Con toda la presión Política De Rusia A un lado Y los aliados Del otro Y la obra de Bardon Pues se consideró Que era una especie De De engaño O sea Entonces Fraude Fraude Charlatán Exacto Entonces bueno Pues bajo esos cargos Lo arrestaron Cuatro años después De que logró escapar Del pobre En el campo de concentración O sea En el 49 Y en su país Sí Eso es lo más triste O sea Todavía los alemanes Dicen Bueno Pues vienen estos invasores Y pues me tocó a mí ¿No? O me trajeron A territorio enemigo Y pues me mató el enemigo O en su territorio Pues tenía todas las de perder Sí Pero aquí estamos hablando De De que pues su misma gente No le gustó lo que hacían Y lo encerraron En una prisión Donde pues pasó Prácticamente Nueve años encerrado No y aparte No me acuerdo Ahorita que escritor político Decía Se me fue ahorita El nombre del autor Pero la frase Se acordarán Por favor Pónganla aquí abajo Un fantasma recorre Europa El fantasma del comunismo Era ese temor político ¿No? Ya los Que la frase Creo que es muy anterior A todo esto O sea Le estoy hablando 1920 1910 Principios del siglo XX Después de la revolución No me acuerdo Quién lo escribe Ajá No me acuerdo Quién lo escribe Pero es que Así se me hace Es como Y que pasa en Estados Unidos Después este pánico satánico Hacia los comunistas ¡Es rojillo! A él Entonces mitad Que lo creen fraude Mitad que el esoterismo Mitad que lo creen fraude Porque seguro es comunista Y los comunistas Hablan de estas pendejadas No y además Público libros O sea ¿Con qué autoridad Publicas libros? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Entonces bueno Nueve años de su vida Pasó el señor Bardon Encerrado en una prisión Y pues Todo parece indicar Que lo golpeaban Y lo torturaban Constantemente ¿Sabemos en qué prisión? Creo que no ¿Verdad? No tenemos ese dato No Pero es una prisión Ahí mismo en Checoslovaquia O sea El pobre Ya ahora sí Que no se fue muy lejos De su casa Pero pues Tuvo encerrado Nueve años ¿No? O sea A los 49 Si su familia Pues trató de ayudarlo Pero pues El gobierno Que estaba en curso Pues prácticamente Era un gobierno Totalitario O sea Eran No podías Apelar No podías Este Ahora sí que controlarlo ¿No? Entonces pues El pobre Pues le tocó La de malas Cayó en el lado Equivocado De la opinión política Y pues echó Nueve años Encerrado Lo cual es una tragedia Porque pues digo El señor ya no pudo Contener su trabajo Mágico Y ahí está Ostrava Estaba En la prisión De Ostrava De Ostrava ¿Verdad? Ajá Donde lo tenía Por Pues bajo interrogatorios Constantes Así es Y entonces bueno Pues el señor Pues ahora sí que ya Muere Y pues Le entregan las cenizas A la familia O sea Ni siquiera fue así como Para Para darles el cuerpo Para que pudieran Enterrarla No pues Simplemente aquí está Su pariente Pasen a recoger Las cenizas Sí y de hecho O sea Él estaba en Ostrava Pero Después lo transfirieron Al Al hospital Prisión De Brno Donde murió El 10 de julio El 58 Por una inflamación Del páncreas Que era Pues una pancreatitis Que lo que decíamos Antes de entrar al aire No me decías Que justo la pancreatitis Puede desarrollarse Pues por golpizas brutales Pues digo Es una inflamación Entonces tú dices Pues cómo te puedes Inflamar el páncreas Pues a punta de golpes Yo diría Es una manera Si no tienes una enfermedad Directa que afecta El páncreas Pues a punta de madrazos Sí es cierto Ahora Este también Pues la mala alimentación O sea Porque si consideras Por un instante Que pues el páncreas Es parte del sistema digestivo Y que tiene sus funciones Pues también Si te están dando Basura de comer Pues eventualmente Puedes desarrollar Una dolencia de esa zona ¿No? Entonces bueno Perdón Es que Acá traemos nuestras notas Está revisada otra cosa Aquí no dice Que lo hayan quemado Sí Mira dice Después de su muerte Ningún miembro de su familia Se le permitió que lo viera En Ostrava Donde el entierro tomó lugar Su cuerpo fue puesto En un ataúd de acero Y solo la familia Y sus amigos cercanos Se les permitió Atender al funeral Mira Es una versión encontrada De lo que leí por otro lado Pero vaya Ok Entonces tenemos dos versiones Sí Pienso que esta podría ser La kosher La legítima Porque lo escribe El hijo y el discípulo El hijo Lúmir A ver si ustedes saben algo Más Lúmir Su hijo se llama Lúmir Sí Y bueno Pues el punto está De que Realmente no lo acusaron Nunca de nada Que eso es lo importante De entender No hubo juicio Solo lo encerraron En base a que Pues era un fraude Pero nunca hubo Un proceso penal Nunca se trató De De demostrar nada Así de brutal Era el régimen Que había en ese entonces Ahora los alcances Que tenía Bardón Son interesantes Porque de hecho No se imprimió Ningún habituario Ni vengan a A la ceremonia De entierro De Franz Bardón Porque la policía Del momento Temía que se reuniera Demasiada gente Y que hubiera Disturbios A partir de la ceremonia De entierro De Bardón Es que había ayudado A mucha gente O sea también O sea Por lo O sea vaya No dudo que cobrara Por sus consultas Pero pues si el señor Era efectivo En lo que hacía Y te ayudaba Pues yo no veo Porque la gente No lo estimaría Y el problema De cuando ya Te está controlando Un gobierno De esa manera Tan fuerte Pues es que Cualquier excusa Produce un motín O sea ya cuando Te traen así De que a todos Los están arrestando Que todos Los están inventando cargos Claro o sea Murió en una presión Seguro murió Apaleado Por el pinche Gobierno represor Si no De hecho viene Por ahí En las mismas notas Este Uno de los guardias Le dice Si sabes que a tu padre Lo torturaban diario Uno de los guardias Le dice a Lumir Si Ah no mames Si si No lo sabía Al señor le fue mal En los últimos años De su vida Y vaya Estuvo en un campo De concentración Hablaba un poquito De lo difícil Que fue para él Los últimos años Ahora Que queda de Bardo O sea El legado de él Es pues De un mago Una persona Que practicaba Las ciencias ocultas Publicó libros Lo cual Nos deja cierto Testimonio De su enseñanza Lo cual es interesante Porque bueno De las cosas Que más llaman la atención Cuando uno lo lee Es que su sistema Es muy propio O sea Hay quien incluso Dice que es un sistema Que corre contrario A las prácticas De órdenes Como la aurora dorada Y el esoterismo inglés Que se dio Ay bueno La aurora dorada Es muy esqui Si bueno Pero el punto está De que Si andas en esas ondas Pues el sistema de Bardo Es como nadar En otra dirección O sea Hay mucha gente Dice que De hecho te recomiendan Si tú estás en una orden De estas Que tengas cuidado Con el trabajo de Bardo Porque algunos De los ejercicios Si te hacen ir En otras direcciones O sea Y pues vaya Dedicas tiempo Y esfuerzo A lograr ciertas cosas Que no vienen Tan en el programa De estudios De tu grupo Y ese te quita Tiempo y esfuerzo O sea Ah ya te entendí Es como si estuvieras Estudiando una carrera ¿No? Si era así que O sea Si vas a escoger algo Pues trata De enfocarte Ajá O sea Es como si estuvieras Estudiando No sé Historia Y de repente Pues te interesara Pues estudiar Además Ingeniería Pues obviamente Pues los académicos De historia Te van a decir Oye Estás distrayendo Te estás perdiendo Tiempo En otra dirección Que vaya Esto es esoterismo A final de cuentas No se estaba perdiendo En ninguna dirección Pero pues yo si Llegué a recibir Ese comentario De varios miembros Cuando yo estaba En las reuniones En Tucson Vaya No lo No lo he ocultado Lo confirmo Yo soy miembro De una orden esotérica Que es la OTO Y en algún momento Si llegué a oír comentarios Encontrados Sobre la obra De Bardom Vaya En ningún momento Es no No la estudies O sea Es más Oye Es su propio sistema Da resultados Pero si tienes Como que Dedicarle tiempo Y esfuerzo Y pues te puede Distraer de algunas Otras prácticas Que estás Haciendo Haciendo Que eso es más El tema Ahora Este Su sistema Es interesante Se ha seguido Publicando cosas De él Porque esto Esto es Lo que ha llamado La atención Miren Él publicó Sus libros En Bueno Tantito antes De su muerte Estamos hablando De los 50 Los libros Tuvieron difusión Se publicaron Pero eso Hasta hace poco O sea Les estoy hablando 2000 2005 Que discípulos De él Comenzaron A publicar Cuadernos De trabajo De Bardon O sea Ya no era Únicamente El material Impreso Sino ya Estamos hablando Del material Privado De lo que Bardon Le daba A sus alumnos Para que Trabajaran Y para que Estudiaran Entonces El sistema Ya está Teniendo más Coherencia Porque el libro Es un poquito Desencajado O sea Explica conceptos Te da algunos ejercicios ¿Es de iniciación? Si Me explica conceptos Te da algunos ejercicios Como para que Te des cuenta De que si pasan cosas Pero te quedas Con la duda ¿Y luego qué? El libro De la evocación Mágica Está interesante Pero parte De las cosas Que a Bardon Todo el mundo Le reclamaba Es que tiene Unos espíritus Ahí que Nadie Conoce Esto es lo divertido Ya con estos Trabajos De De discípulos Posteriores Lo que se vio Es que Bardon Alteró los nombres De los espíritus Y son los mismos Espíritus Que vienen de Agripa O sea La inteligencia De Marte Sigue siendo Bartzabel Por poner uno Que me sé de memoria Y Entonces Este Pero Bardon Lo llama diferente Tienes que usar Una Un poquito De criptografía Eso de que cambias La A por la Z Como caja de César Ajá Y ya que usas Ese código Porque Se salió En este documento De codificación Ya que usas Ese codificación Todos los nombres De los espíritus Que pone Bardon De todas las esferas Son los de Agripa Son los de Agripa Ah mira O sea Era literalmente Una protección O sea Bardon como que Quiso No quiso revelar Todo en su libro No y recordemos esto Cuando fue publicado Esto Pues en una plena persecución Que el comentario Que hemos hecho Creo que si en otros programas O no lo sé Tal vez este es el primero Híjole si Hay una época liberal Y neopagana Si quieren llamarla así Pero La persecución Sigue siendo real Y ni siquiera Hablemos solo De lo mágico Sino de pensar distinto Ajá Con quien compartimos Con quien compartimos Ciertas cosas Por una cuestión De no sabemos Quién puede estar Escuchando Eso sigue siendo Muy real Y digo Rompiendo ahorita Un poco Esta diatriba mágica De cualquier cosa O sea Ideas que sean distintas Al poder establecido O alguien que no le parezca En el poder Y híjole Solo hay que ser discreto Vamos a dejarlo más sencillo Estamos un paso A una cacería de brujas O sea En serio No es tan difícil Solo se necesita Que cambien ciertos elementos En el gobierno En el control Y podemos tener Una persecución verdadera O sea Entonces Este Bardón Se protegía de esa forma Si se protegía de esa forma Aunque vaya Si publicó sus libros Entonces es interesante Porque pues Dentro de todo Pues si se animó a salir Como maestro de magia Y eso le costó la vida O sea Literalmente Lo encerraron por ello Ahora Todo el chisme De la logia mágica De Praga Pues miren No estamos seguros de ello Viene la novela Frabato el mago Está muy cotorra la novela En el sentido de que Frabato es esta figura Que es como un maestro De las artes ocultas Pero vaya No es el doctor extraño O sea No anda resolviendo problemas Sin embargo Toda la historia Parte de que Se le acercaron Unos miembros de la logia Y le ofrecieron Entrar en ella Y como él dijo que no No le perdonaron Esa afrenta No y además En Frabato el mago Lo plantea Y de ahí también Se nota mucho La escuela teosófica Que traía Pues él habla Que obviamente No iba a pertenecer Y no solo no iba a pertenecer Sino que los iba a combatir Porque él siendo el miembro De la gran logia blanca De la luz De la luz Pues no podía permitirlo Y habla de varias Ensoñaciones que tiene Donde habla De un gran libro De oro Que existe En este espacio Astral o etéreo Como quieran llamarlo Y bueno Entonces pues Ahí también revela Mucho de su educación Esotérica Teosófica Sí, sí Entonces bueno Él narra con lujo de detalle Esta logia malévola Que tenía 99 miembros Ah, sí es cierto Y 3 grados O sea Había 33 miembros En cada grado Pero el miembro Número 100 era El diablo Eso nunca lo había notado Lo de los números 33 miembros En cada grado Guiño Guiño Frank Mazones Quizás 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 Pero bueno Bueno Que quién sabe A lo que voy es Porque si esta Esta logia negra Perteneció a las líneas De Hitler Difícil que hayan sido Frank Mazones Porque también los persigue Abiertamente Quién sabe Hay cosas que no No son muy claras Todavía Ahora Este Recordemos que en aquellos Entonces los Mazones Se andaban dipeando En la magia O sea No era tan raro Ya era algo Que se estaba como comenzando Y había mucho interés Entonces Una logia mazónica Que comenzó a incursionar En prácticas mágicas No estaba tan rara De pensarse Y que a lo mejor Porque además No todos los Mazones Son cortados por la misma tijera Como en cualquier parte Y cualquier organización Quizás si hubo un grupo Alineado a Hitler Que dijo Güey Nos gusta como piensas Trabajamos para ti Madre Pero bueno Ahora De las cosas divertidas de Bardam Esto ocurrió Tantito antes de que los Lo arrestaran en Checoslovaquia Él tuvo una visión Así de En la que él jura Y perjura Porque lo dejó en sus escritos Que Hitler no murió Ah no mames Oh sí A ver Hitler no murió Ajá Y se hizo cirugía plástica Para parecerse a otra persona Y así logró escapar Según Bardam Según Bardam Ok Eso no me lo sabía Ochi Que dijera algo así Bueno Pues es que Estuvieron tan asustados Todos los europeos Con Hitler Sí Que el día que muere Es como No puedo Picarlo con un palito ¿En serio está muerto? Sí O sea porque si no está muerto Estamos en un pedo Sí exacto Entonces era todo ese temor Yo ya he oído ese rollo Este de que Se fue a vivir a Argentina Y vaya ese chiste Aparecido hasta en los cifras Hasta en los cifras Es muy bueno Cuando Bard anda llamando A números en todo el mundo Para saber si Lisa tiene razón Con el llamado efecto Coriolis Que es el efecto De hacia donde gira El agua Cuando cae en algún En algún agujero Dependiendo en que lugar De la tierra estés Hemisfero norte o sur Termina llamándole a Hitler Pero Hitler no alcanza a contestar Y va muy mono y viejito Se ve que es Buenos Aires Con su bolsa de Cartier Entonces el detalle es fino Sí bueno Hitler Pero bueno el punto está Que Bard aún este Aseguraba que no había muerto Lo cual es divertido Otra cosa que Bard aún este Popularizó Porque de nuevo son ideas De él que se siguen usando Hoy en día Bueno igual y ustedes No se las saben De nuevo discúlpenme Si hablo de algo Como si fuera muy común O divertidísimo doctor Solo dichosos concentradores De fluidos A ver pero que son Yo hice mucho el chiste De los pastelitos De luz de crowd Concentrador de fluido Literalmente si lo quieren ver De este modo Este todos nuestros fans Porque estoy seguro Que tenemos fans Que hacen su agua de luna Saludos al napo Y ¿Por qué al napo? Ellos saben por qué Bueno O sea Todos los practicantes de Wicca Que hacen agüita de luna Y ese tipo de De sustancias De que agarran el agua Y la ponen bajo los rayos De la luna Y luego la usan Con propósitos mágicos Para purificar O para diferentes Es la base Del concentrador de fluidos Yo habías platicado de esto Bardo lo que hace Es que alinea agua O sea Él decía que el agua Es un líquido mágico Que puede absorber Cualquier propiedad De nuevo Esta es una idea Muy alquímica Y muy del medioevo Y entonces este Alinearla A las vibraciones De los planetas Según ciertos ciclos planetarios Y colocando En el líquido Un poquito Del metal Que rige El planeta Entonces No necesitas Este Meter un lingote De oro Basta con que pusieras Una sortija De compromiso Que tuvieras de oro En cierto momento Planetario adecuado Y entonces te queda Ese líquido Con la vibración Del sol Y él lo usaba Con propósito de sanación Y con propósitos De diferentes O sea De ahí viene mucho La idea del concentrador De fluidos Realmente es una práctica Interesante Yo si los he usado Y si funcionan Si dan resultados Entonces este Es interesante Porque vaya Dentro de todo Lo que Vardon decía Si hay evidencia De que no estaba Tan perdido Entonces este A mí se me hace Uno de esos autores Que es interesante Conocer Porque pues Él por su propio lado Pues va descubriendo Cosas y dando Respuestas De porque las cosas Son de cierto modo De otro modo Lo va sistematizando Ahora Si estaba muy embarrado De este rollo Teoséfico Del bien contra el mal Y de la luz Contra la oscuridad Si Pero vaya Era como él Ahora si que como él Jugaba No es para Cuestionarlo De que Es demasiado Moralino Bueno Entendamos la época Era su manera De ver al mundo Este Y pues A mí se me hace Un autor interesante Él mantuvo Mucha correspondencia Activa Con diferentes Ocultistas Y esoteristas O sea Vaya No es una isla Pardon Conoció a mucha gente Y trabajó Vaya mandando cartas Con mucha gente Todo parece indicar Que si mantuvo Cierta correspondencia O sea Pero él de nuevo Era normal en esa época Mandarse cartitas O sea No era tan raro Hoy pues se nos hace Hasta extraño Que llegue el cartero Y te deje algo Que no sea un paquete O cuentas Pero este Pero era muy normal Que la gente Se escribiera Comunicación Sí Pues ahorita es Instagram O Telegram Bendita inmediatez La neta Sí Pero vaya Esta gente Pues vaya Mandaba cartas Y tres meses después Les llegaba la respuesta ¿No? Entonces bueno Es un personaje interesante Sí Se presta mucho cotorreo Sí Muchísimo Porque Frabato el mago Es un Un mago genial Es un mago genial Es un despedorre O sea Es muy divertido Toda la onda Esotérica de Frabato Porque precisamente Los malos Lo atacan con Concentradores de fluidos Y un rayo mortal A distancia Era Ahí la nombra Creo que No me No me citen Porque no me acuerdo bien Pero si usa Tres letras nada más No sé si es la logia XYZ O AZF FGOC FGOC Ay güey No lo traía muy cruzado Entonces Y ya Y pues es Es cagado Y de hecho Y el rayo mortal Era el Tetáfono No mames Que así se llamaba No me acuerdo Porque usaba Vibraciones Teta Si es cierto Usaba rayos Teta O Vibraciones Teta Y les digo La traducción Es malísima O sea Yo me acuerdo Que el único pdf Que se encontraba Hasta hace no tanto Era Era un escaneo De un libro O sea Era una hoja escaneada Creo que ya hay una versión Mucho más amigable Y insisto No creo que sea La novela mejor escrita Pero en los tiempos De psicofonías podcast Cuando adaptamos Esta pequeña capsulita Como de 15 minutos A mí me tocó escoger Los fragmentos Porque yo conocía la obra Y según yo Cuando los escogí Porque fueron como Tres fragmentos cortos Dije Güey pues sí Más o menos Es lo que le da consistencia Sin tener que adaptar todo Y cuando me lo mandan De vuelta Ya producido Yo lo escucho Y no tenía ni pies Ni cabeza Y se fue como Güey yo te Yo escogí esto Sí güey pues fue lo que me mandaste No tenía ningún sentido O sea y hay un Hay un fragmento Donde habla Creo que está de regreso En Praga Se está quedando En un hotel Y de repente Él está en su pedo Leyendo algo bien A toda madre Y se aparece una nube Encima de él Y como Verga que es esto Y hacíamos mucho El pinche cotorrote Que era como Oh sí hola Mostrador Hay una nube en mi cuarto Sí señor Ya probó prendiendo Y apagando el aire acondicionado No no Espera un momento Ah me acaba de hablar No ya sé que es Olvídelo Y el güey habla De que pues una pinche manifestación Ahí le habló Güey Frabato Tienes que salvar al mundo De la logía negra Es como un cómic Pulp Mal hecho Simpático Pero pues hablemos que son Creo que lo dije hace rato Que es también una catarsis Que él hizo de Güey pues viví todos estos horrores En la guerra De alguna manera Tengo que sacarlo Entonces supongo que fue su intento De proyectarlo Para que saliera de su sistema Sí Y vaya Varios de sus discípulos Este Cuentan proezas impresionantes De Frabato Que podía alterar el clima Y que realmente hacía Cosas Así manifestaciones Reales de poder Mágico ¿No? O sea uno Como uno se imagina Que debería ser un mago Que serán chispitas Pues él sí sacaba chispas Pues él sí sacaba chispas Y relámpagos Entonces este Pues sí podrías decir Que bueno Quizás está muy endulzado Está muy elevada La leyenda de él Porque sus discípulos De veras lo idolatraban Pero algo hacía Para que existan estas leyendas Algo sí sucedía Algo de verdad Porque digo Pues de Blavatsky Solo hay chismes De ciertos psiquismos La mesa que gira La mesa que giraba ¿De ella? Y la caja Que era la línea directa Con los grandes poderes Ah sí El buzón mágico Eso es medio mucho cringe Bueno Pues sí Ahora mi experiencia personal Con Bardon Es la siguiente Ya que habéis compartido la tuya Yo como a los 15 años Deambulando en páginas web HTML todavía Y leyendo sobre algo Llamado la aurora dorada Algo llamado la auto Alguien llamado Crowley Topé en una página de internet Que hacía un compilado De algunos PDFs Les insisto O sea apenas Se está conociendo Y apenas lo están editando Formalmente Pero entonces Alguien se dio la tarea De hacer los PDFs De estos libros Lo primero que leí Fue Iniciación al Hermetismo Luego Evocación De la práctica mágica Y ahorita que lo recuerdo En retrospectiva Y ahora con mis referentes Actuales Mucho de lo que él plantea Es una onda Pues como más Yogi Que justo habla De las influencias Del teosofismo ¿No? Era mucho como Cuida tu alimentación Cuida tu respiración Cuida tu cuerpo Sé consciente El primer consejo Que recuerdo Que se me quedó Muy grabado Fue como de A ver güey Cuando estés comiendo Estás comiendo O sea no dediques Tu momento Otra tarea No le haces el periódico Y ahora sería como Suelta el celular Estás comiendo Y el proceso De El procesamiento Que hace tu cuerpo De los alimentos Hazte consciente De él Como comes esta fruta O este otro alimento Y como está entrando Y como eso se transforma En energía vital Para ti Y bueno Tal vez por eso Era más sano En ese tiempo Porque si hubo una influencia Y si lo estudié Como lo poco que entendía Y al menos Esa práctica De la alimentación La seguí muy al pie De la letra Y algo pasa No y de hecho Él era muy buen cocinero O sea uno diría Bueno pues Como se Como se dedicaba Mucho a la meditación Uno diría No pues era vegetariano No No o sea iba como En ese trip Pero no era vegetarianismo Pero era como esa onda De ser consciente De tu cuerpo Y las cosas Y guisaba muy rico Y al parecer Le daba mucha importancia A la buena alimentación Van a ver en las fotos Del programa Porque el señor Si está rellenito Si Y de hecho Acaba de ver una foto Y era la de wikipedia Donde se ve un poco más delgado Y era una foto Que nunca había visto Entonces si Pues así el despedorre Con bardón Incluso las evidencias físicas Que existían De la logia negra Pues se las entregan A su familia Cuando están entregando Sus pertenencias Toda esta onda De la práctica Que él tenía también Que era registrada De que dice su hijo Mi papá Cargaba con talismán De oro Y traía su joyera mágica Y era algo que No faltaba Que tampoco Se los entregan Cuando les entregan El cuerpo O las restos del cuerpo Yo creo que más Por el oro Que por otra cosa Pero vaya O sea Definitivamente En el círculo cercano Y tal vez No tan cercano Conforme hemos ido Explorando Bardon Alguien que también Alguien que también Estaba como Embuido En cierto camino Espiritual Y esto que es Lo encontré Un día Ahí la llevo O sea Estoy practicándolo Ay deberías De leer budismo Ya en retrospectiva Es como Pues carnal El güey no estaba Muy lejos De las corrientes asiáticas Tampoco estaba Tan mal Para que le hicieras El feo Pero entonces Bueno Eso es Frabato el mago El mago genial Y un poco De su vida y obra Que estoy seguro Que en algún otro momento Porque también Lo iremos estudiando Nosotros un poco más Pues exploraremos Más a fondo Doctor Pues sí Ahora De nuevo Vale la pena O sea Si les interesan Estos temas Lean Iniciencia Al hermitismo Es un libro Muy amable De entrada Luego uno puede decir Es que Los autores Son muy difíciles De entender Fíjense que Iniciencia Al hermitismo Curiosamente Es un libro Muy amigable Es que es muy directo Y va al punto O sea Son ejercicios simples De concentración De atención Y que te hace pensar Un poquito bueno Lo que es estar aquí ¿No? Sí Como de la aquí Y la ahora Sí Entonces les decía Los tres libros Que Frabato siempre Le daba a sus alumnos Era Magia Libro 4 De Crowley Pero el capítulo 1 Y el 2 Creo que el tercero No se publicó Hasta muchos años después Entonces El 1 y el 2 Les daba las cartas herméticas De este Gormer Así se llama el autor Ah Gormer Sí Y este Un libro de yoga O sea De veras De veras Si practicabas Diertas disciplinas De yoga Y bueno Lo interesante Es que a través De sus discípulos Que estamos entendiendo Que el señor No solo hizo Tres libros O sea El señor Tenía toda una escuela Y todo un método Pero Era muy discreto A la hora de hacerlo Y no era de grandes grupos De grandes logias Porque luego La Golenda Gran club Y bueno Otros grupos Y bueno Cuando hablamos De magos prietos En aprietos Este señor Hasta el momento Se lleva la corona Sí Yo creo que es el santo patrón Hasta ahorita De los magos prietos En aprietos Porque vaya Que aprietos Si estuvo metido En un pedo A partir de nuestra Investigación personal Conocimiento De sus libros Pero igual Ahorita la búsqueda Para algo más Sesudo Y con más carnita El buen doctor Encontró un libro Llamado Historias de la vida Y tiempos De Franz Bardon De algo que son La serie La serie de Franz Bardon Es decir Son varios tomos Escritos por Jacob Abramowitz Que te entendí Es Fue discípulo No Este señor Fue discípulo del discípulo Ajá Ajá Trabajó con uno De los discípulos Personales de Bardon Que era el frater MK Sí, sí, sí Al final lo menciona No sé exactamente MK por qué queda Pero bueno Pues ya sabes Que a Bardon Le encantaban los acrónimos Entonces Pero el señor Este Desarrolló Bueno Estos libros Que han estado saliendo ahorita En el que ya se está tratando De compilar Todo lo que Bardon dejó Son Hasta ahorita creo que son Seis tomos De este Cinco Y van por el sexto tomo De la obra de Bardon En general Está en inglés Obviamente Discúlpenos El señor era Chicoslovaco O sea De por sí es difícil Que se traduzca al inglés Ahora imagínese al español Bueno Pero es Es interesante O sea Dense su vueltita Vale la pena Seguro pueden encontrar PDF Aunque esté mal escaneado En algún lugar de internet En algún lugar oscuro Y perdido Ar Del internet Pero Vale la pena Iniciación del Hermetismo Se me hace un buen libro De entrada Sí Iniciación del Hermetismo Creo que es como El manual Sin ser manual Porque no lo es Y pues si ya traen Un camino recorrido En Este Las huestes De la analquimia Pues ya tendrán Más referentes Que les ayudarán A digerir a Bardon Si no lo conocían Y si si por favor Acá con los comentarios Este Platiquen Discutan Solo no se mienten La madre Y este Y pues eh Es una gran figura Y de hecho Muy a propósito Puse aquí enfrente Un libro de Bruno Porque guardando Su vida de proporción Porque también Bruno No sé Creo que el santo patrono De los santos magos Prietos en aprietos Es Bruno Híjole Pues sí Bueno Es que a Bruno Solo lo agarraron una vez Sí Pero con un abasto Pues este Tuvo dos Ya sé Vamos a hacer esto De forma civilizada En los comentarios Ustedes deciden Quién es el santo patrono Hasta ahorita Los magos Prietos en aprietos Y Bardon o Bruno Yo me voy por Bruno Bueno pues es que Somos fans de Bruno O sea Bardon nos cae bien Pero está ahí Sí, sí Yo sé Yo sé Y bueno Ya Como gente civilizada Resuélvanlo acá abajo Eh A ver si les dejamos Llevar la portada Del libro De De la vida y historia En los tiempos de Bardon Sí Para que lo chequen Y pues nada doctor ¿Algún comentario de cierre? No pues Este Lean Lean Aprendan No todo es Crowley No todo es Matters Y bueno Y ya para nuestros amigos Caotas No todo es Psiconautil y Bernul ¿No? Pero bueno Este Raspando tronos doctor Bueno pues que te digo O sea Es que tenemos Tenemos nuestras vacas sagradas O sea A veces juramos Que los maestros Que descubrieron el hilo negro Y el queso Y el queso en hebra Son ellos O sea Y ha habido otras personas Que se han esforzado O sea Claro Hay unos intentos Que no quiero ni mencionar Como Samuel León Peor Y gente así ¿No? Pero bueno Este Me encuentran en redes En Twitter Como Chuntaromelquisedec Esto es Arroba Chuntarome Y ahí bueno Es donde comparto Más mis ideas Y ando ahí Con mis debralles Comparto memes de gatitos Y este Pues pueden encontrarme ahí Dense una vuelta Ya en Facebook Si solo quieren Las notificaciones Del programa Bueno pues Tenemos las páginas De Estrada Colectiva Pero también tengo Una fanpage Que es Gerardo Braham Ahí también pueden Suscribirse Y todo curso Comentario Aparición Presentación Lo pueden ver ahí Gracias Chingón doctor A mí me pueden encontrar Como arroba Mantrasayas Es con el TN doble Al final Instagram Twitter Facebook Como facebook.com También hay Subo todos los comentarios Memes de gatitos Participaciones Colaboraciones Mucho mucho horror A mí me encanta Como seguir el cine Y festivales Y presentaciones de libros Entonces por ahí Se pueden enterar de cosas Último comentario Sobre Bardon A mí me parece Como justo Un mago poco explorado Porque todo Todo lo que dijimos Y que siento Que muy pronto Se va a venir Como este Rush Este frenesí De que lo publiquen Entonces pues Estén atentos Y a ver si pronto Tenemos algo en español Y bueno En Estrada Colectiva Podcast Lo pueden encontrar Como podcast.histeria En Instagram En Twitter Como podcast.histeria Como facebook.com Diagonal podcast.histeria Y pues también Pueden seguir Mandar todos Sus comentarios Y añadiduras A las cajas De comentarios A nuestras redes O a historiacolectivapodcast Arroba gmail.com Y pues sigan Más contenido En historiacolectivapodcast.com Sigan esparciendo La infección Somos más de 5 mil En Spotify Y también ya somos Más de mil en YouTube Y pues bueno Nada Esto se hace Gracias a Que a ustedes Les encanta Escuchar esto Y pues gracias La verdad Gracias por escuchar Nuestros desmadres Y pues nada Doctor Pues nos vemos En la siguiente emisión Audiencia Hasta entonces Gracias El mago Es un mago genial Ooooooo Ooooooo